Gerardo Fernández Noroña no quitó el dedo del renglón durante los últimos años en sus deseos por ser aspirante a la candidatura presidencial. Hoy, en las filas del PT, busca ganar la encuesta de la izquierda a Roma 2024, a pesar de su poca experiencia en elecciones. Gerardo Fernández Noroña se ha ganado en la última década un reconocimiento generalizado. Una parte de la sociedad puede ubicarlo como un legislador aguerrido y la otra como un legislador incómodo, pero el reconocimiento está y tiene en su trayectoria episodios importantes como por ejemplo las denuncias de Género García Luna en su cara cuando nadie más lo hizo. La carrera como legislador le dio ese reflector y ahora su objetivo es ser el coordinador nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, que se convertirá en 2024 en el candidato presidencial. Es un político mediático ubicado siempre en la lucha de la izquierda. Sin embargo, su carrera política guarda solo dos cargos como diputado federal y el resto de su currículum se compone de su activismo y sus tareas dentro de los partidos políticos a los que ha pertenecido. Hoy forma parte del Partido del Trabajo, organización que acostumbra ir en alianza con partidos mayores en los procesos electorales. De acuerdo con su trayectoria académica y política que él compartió en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña cuenta como su primer evento relevante los cargos de líder estudiantil que tuvo con Estudio Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en el año de 1977. Detalla en su currículum que fue líder estudiantil de Sociología y posteriormente presidente de la Sociedad de Alumnos de la UAM. En 1988, año emblemático para la izquierda mexicana, Fernández Noroña se lanzó como candidato a diputado federal. Un año después, en 1989, trabajó para fundar el Partido de la Revolución Democrática, que surgió en respuesta al fraude electoral que dio por ganador a Carlos Salinas de Gortari, militante del Partido Revolucional Institucional. Noroña se mantuvo en el PRD hasta el año 2008, cuatro años antes de que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador abandonara ese partido para fundar Morena. En la trayectoria de Noroña hay otros intentos por ser diputado que fue en 1990. Al no tener éxito se ocupó en tareas del PRD. De 1992 a 1994 estuvo como delegado del partido en el Estado de México. De 2001 a 2004 fue miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional. En 2005 fue secretario de Comunicación Social del PRD y en 2006 vocero del PRD en la campaña presidencial de López Obrador, para luego, después del fraude electoral, ser integrante de la Comisión de Resistencia Civil Pacífica. Ese fue un periodo en el que Noroña cobró protagonismo, ya que fue uno de los políticos que se mantuvo firme en no reconocer a Felipe Calderón como presidente, lo que lo llevó incluso a enfrentamientos con el Estado Mayor Presidencial, el órgano encargado de la seguridad del entonces mandatario. Es en esos años cuando hace los señalamientos públicos contra Género García Luna, quien fue el encargado de la estrategia de la llamada guerra contra el narcotráfico de ese periodo. En todos estos años de activismo y con sus dos cargos como diputado, Gerardo Fernández Noroña ha declarado poco patrimonio. De acuerdo con sus tres declaraciones patrimoniales, las anuales más recientes, tiene una cuenta de ahorro, un vehículo Volvo que compró en 2012 por 530 mil pesos y un departamento de 90 metros cuadrados que le salió más barato que su auto. Lo adquirió en 2005 y le costó 460 mil pesos. Por otro lado están sus ingresos, que de 2019 a 2021 fueron en aumento. En 2019 declaró ingresos anuales por 1 millón 289 mil pesos, derivados de su cargo público y por servicios profesionales. Para 2020 el ingreso anual de Noroña fue de 1 millón 998 mil pesos, la mayoría obtenidos de su sueldo como diputado y el resto de servicios profesionales como participaciones en publicaciones y del ingreso generado por su canal de YouTube, de donde obtuvo 360 mil pesos. En 2021 su ingreso anual fue de 2 millones 16 mil pesos, de los cuales 1 millón 76 mil fueron de su cargo público, 278 mil de servicios profesionales y 661 mil pesos por su canal de YouTube. De acuerdo con la más reciente encuesta del financiero, Fernández Noroña se ubica como cuarto en las preferencias entre los aspirantes a la candidatura de Morena con un 7%, está ubicado por arriba de Ricardo Monreal y Manuel Velasco. En la primera semana de recorridos, de acuerdo con esta medición, Noroña está a 5 puntos del siguiente aspirante, Adán Augusto López Hernández.